Masterchef Celebrity 6, todos los concursantes confirmados. El casting para la edición de Masterchef Celebrity 6' empieza a formarse, y ya se han confirmado nombres como Vanessa Romero o Mickey Nadal. La nueva edición de Masterchef acaba de comenzar, y mientras los aspirantes a Chef Anónimos ya compiten en las cocinas para alzarse con el título, el casting de la edición de los famosos ya está en marcha. Son ya varios los nombres que se han confirmado para la próxima etapa de Masterchef Celebrity y otros suenan con muchísima fuerza. Entre los que se estarán entre fogones se encuentran Vanessa Romero, Victoria Abril o Mickey Nadal entre otros. Un año más, la lista de concursantes está sorprendiendo mucho. Algunos muy conocidos y otros que apenas se han dejado ver en televisión se enfrentarán dentro de poco a las valoraciones de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samanza Vallejo Nájera e intentarán tomar el relevo de Raquel Meroño, ganadora de la anterior edición. Vanessa Romero. La actriz cambia eso de meterse en la piel de personajes, entre los que destaca su trabajo en la que se abacina, por los fogones. Además de aprender mucho de cocina, su paso por el programa de la UN permitirá que los espectadores le conozcan más allá de sus papeles en series, películas y obras de teatro. Mickey Nadal. Que haya un humorista entre los concursantes de Masterchef Celebrity ya es un clásico. Si la pasada edición fue Florentino Fernández el que puso el toque de humor a las cocinas más famosas de la UN, esta vez será Mickey Nadal el que deje ver qué tal se le da eso de cocinar. Julian Yantzi. Está muy acostumbrado a salir en televisión, pero casi siempre lo hace como presentador. Así que esta vez Julian Yantzi va a salir de su zona de confort para demostrar qué tal va en eso de ser chef. Tamara. A Tamara le toca cambiar los micrófonos por los fogones. Desde la UN han confirmado que entre las artistas que estarán esta edición en el programa de cocina más famosa, estará ella. Victoria Abril. Después de la polémica que suscitó en los premios Feroz sobre su discurso sobre las medidas sanitarias, Victoria Abril tiene nuevo proyecto en televisión. La actriz seguro que pone todo su carácter en cada una de las recetas. Eduardo Navarrete. De las máquinas de coser de maestros de la costura. A Masterchef Celebrity 6. Eduardo Navarrete fue uno de los concursantes más carismáticos de la primera edición del programa presentado por Raquel Sánchez Silva, así que su presencia en las cocinas promete. David Bustamante. Hay otros nombres que, aunque todavía no están confirmados, suenan fuerte para Masterchef Celebrity 6. Uno de ellos es el de David Bustamante. Después de haber concursado en el desafío, podría ponerse el delantal para mostrar sus dotes culinarias. Relu Campos. Otro de los rumores que cobran fuerza es que Terelu Campos participará en Masterchef Celebrity 6. La hija de María Teresa Campos dejó a todos boquiabiertos con su participación en Maxxingue. En caso de que su fichaje por el programa de cocina se haga oficial, seguro que dará momentazos. Yotuel. Desde la UN tampoco ha confirmado todavía el fichaje de Yotuel Romero, pero según contó en exclusiva Yotele, sí que se pondrá el delantal. De esta forma el marido de Beatriz Luengo ganaría mucha popularidad en nuestro país más allá de su carrera musical. Cristina Cifuentes. Después de Celia Villalobos, parecía que Cristina Cifuentes iba a ser quien tomara el relevo en eso de cambiar la política por la cocina. Aunque de momento estos solo son rumores, y no hay confirmación ni por parte de ella ni de la cadena. Y no hay.